Aguazi. ¡Bum, bum, bum! ¡Se convirtió en Chocapic! Ahí está. ¡Ole! ¡Ole con el Tier 2! Tier 3, Tier 3. Suscripción de Tier 2. 3, 3, 3, 3, 3. El 3, perdón, el 3, el 3. Más dinero, más dinero. ¡Ole las suscripciones! Ese pico rompe de todo. Ya tengo a la señora con el megáfono. Algún vecino se ha muerto. Pico, hacha, pala y espada. Mira lo que hace también daño. No entiendo qué dice. ¿Y cuánto daño tiene? Pero sí, sí, sí. Una broma. Una barbaridad. De un toque te mata. ¡No jodas! ¿Sabéis que en mi urbanización pasa de vez en cuando una señora con un megáfono e informa que se ha muerto alguien? Ahora mismo está hablando. ¿Quién se ha muerto? No pillo el nombre, pero pasa con un coche con un megáfono y te informa que ha muerto no sé quién y que el entierro será a tal hora, en tal sitio. Madre. Madre. Es un poco turbio eso, ¿no? Sí, pero bueno, te enteras del chisme. This is very, very, very turbio. Es turbio, pero dices, coño, mira, la información me la llevé. Vale, ¿y a qué planeta se puede ir ya? Vale, ya. Vale.